Ok, bueno, buenas tardes, disculpen por la breve demora, tuvimos un pequeño inconveniente técnico, creo que lo resolvimos bastante bien, así que gracias por esperarnos. Les damos la bienvenida al tercer y último panel de las jornadas internacionales de historias y diplomacias, fuentes, trayectorias y tramas en el pasaje del siglo XIX al XX. Estas jornadas fueron organizadas en el marco de dos espacios de la Universidad Nacional de San Martín, el Centro de Estudios de Historia Política de la Escuela de Política y Gobierno, y el Núcleo de Historia Social y Cultural del Mundo del Trabajo del Instituto de Altos Estudios Sociales. Agradecemos que nos hayan alojado a estos dos espacios de la universidad. En nombre del comité organizador, que conformamos Martín Albornoz, quien les habla, Paula Bruno y Agustina Rayes, queremos agradecer a todos los que estuvieron en los paneles anteriores y también a todos los que nos acompañan el día de hoy. Y sobre todo, además de las autoridades de los espacios que mencioné, al equipo de comunicación de la Escuela de Política y Gobierno de la USAM, en particular a Leandro y a Marina. Les pedimos, por favor, si les parece bien, que si nos quieren ir dejando preguntas mientras vamos exponiendo, ahora voy a comentar cómo es la dinámica del panel, lo vayan haciendo en el chat abierto que encuentran aquí a un costado, las pueden ir poniendo en cualquier momento que les parezca, digamos, bien, no hace falta esperar al final o que digamos, bueno, ahora pueden hacer las preguntas, si a ustedes les parece y tienen ganas, nos pueden ir escribiendo mientras hablamos o si les surgen inquietudes a lo largo de nuestras exposiciones. Nuestro panel, el tercer panel, se titula Entre la diplomacia y la cultura, trayectorias americanas, y vamos a participar del mismo. Marina Alvarado Cornejo, Alexandra Pita González y yo misma. En mi rol de moderadora voy a comenzar yo para comentarles algunas cosas sobre las investigadoras que ustedes están viendo ahora en sus pantallas. Si quieren tener referencias ampliadas sobre nuestros currículums, pueden encontrar en el cuadro de descripción que encuentran aquí abajo del video el programa completo y ampliado donde pueden ver nuestras referencias e incluso si luego nos quieren contactar a nuestros mails institucionales, etcétera, creemos que es una buena vía para no tardar con las presentaciones. Así que bueno, dicho esto, en primer lugar les quería comentar que las tres investigadoras que estamos hoy en este panel estamos llevando adelante un proyecto, que es un proyecto que se llama Entre la cultura y la diplomacia, intelectuales en América Latina, entre las independencias y la creación de la organización de los estados americanos, 1810-1948. Este proyecto contó con un subsidio del Instituto Panamericano de Geografía e Historia, que es un organismo especializado de la OEA, y a raíz de este proyecto empezamos a pensar varias otras cuestiones comunes, en un número próximo de la revista de Historia de América, por ejemplo, pueden encontrar un dossier con reflexiones sobre estos temas. Así que bueno, si les interesa un poco lo que les comentamos, hay varias vías para ir persiguiéndonos o persiguiendo nuestro trabajo. Este proyecto, como les decía, es un proyecto que lo que trata de hacer es pensar a través de distintos itinerarios cómo funcionaban las diplomacias de los países latinoamericanos, tanto en el continente americano como en el continente europeo. Lo que hacemos básicamente es tomar distintos itinerarios, pensar a los diplomáticos, que por sí son ellos mismos bisagras, en tres, dos países, dos culturas, o lo que puedan imaginar, tratamos de pensar a estos diplomáticos en sus dinámicas, un poco para discutir algunos sentidos comunes, con los que no es que estamos totalmente de desacuerdo, pero que nos gusta interrogar, como por ejemplo la idea de que en América Latina, en el largo plazo, predominó un tipo de figura diplomática que estaba muy cerca a la de cierto tipo de intelectual, ¿no? Esto se conoce como la diplomacia de los poetas, seguramente las colegas me harán una referencia también a esto, y, digamos, la figura que concentra como esa idea de diplomacia de los poetas, en general, entre otras, es la de Alfonso Reyes, ¿no? Se considera algo así como una figura sin éxodo que de lo que significa esta diplomacia de los poetas. Por detrás de esta idea de diplomacia de los poetas hay muchos supuestos, hay también muchos prejuicios, algunos positivos, algunos negativos, y desde el proyecto interrogamos, entre otras cosas, qué sucede con las figuras culturales que conforman parte de los cuerpos diplomáticos. Una de nuestras tareas en el proyecto, y con esto quiero cerrar para no tomar más tiempo en esta introducción, una de las tareas que nos propusimos, y que estamos muy contentas por cómo está saliendo, es revisar no solamente a figuras de la vida diplomática que cuentan con designaciones oficiales, sino también a todas las personas que habitan las legaciones, que muchas veces tienen, mi ponencia va un poco sobre eso, algunos roles no del todo definidos. Entonces, nos interesa ver también algo así como la familia diplomática, es decir, qué otras figuras se movían en la vida intelectual y diplomática, y muchas de estas figuras, como ustedes imaginarán, nos vamos a referir también a esto en el panel, quizás bastante centralmente, son mujeres de la vida diplomática, que muchas veces habitaban las legaciones, siendo esposas, hermanas, traductoras informales, es decir, con toda una serie de roles en esta vida diplomática que nos parece bastante interesante. Así que, bueno, este es un poco el objetivo del proyecto, se puede también buscar más información sobre ese proyecto en la web, o nos pueden consultar lo que quieran. Dicho esto, voy a comenzar con mi propia presentación, la presentación lleva el título Los espacios de sociabilidad cultural a la luz de las trayectorias diplomáticas de Eduarda Mancilla y Martín García Merú, y básicamente lo que nosotros pensamos para que las exposiciones sean dinámicas, es contarles algunas de las preguntas con las que encaramos nuestras propias indagaciones. Es decir, nuestra idea, más que presentar resultados cerrados, es poder compartir con ustedes alguna serie de preguntas, interrogantes, problemas que nos van acompañando en nuestra propia labor, y tratar de contarles cómo los vamos resolviendo, qué información vamos encontrando que nos parece destacable, etcétera, etcétera. Entonces, sin más prolegómenos, les cuento algunas cuestiones. La primera tiene que ver con que me gustaría compartir cuáles son los intereses que particularmente en mis propias investigaciones me han conducido a pensar los ámbitos de la diplomacia y sus figuras. Entre esos intereses podría mencionar muchos, y además cuando uno trata de racionalizarlos se encuentra cada vez más, pero básicamente les quiero comentar tres que me parece que hacen un poco al objetivo del panel. El primero de esos intereses tiene que ver con el rol de los intelectuales en la vida cultural más allá de las fronteras nacionales. Es decir, gran parte de mis indagaciones por muchos años tuvo que ver con el rol de los intelectuales argentinos dentro de Argentina, pero podemos pensar que he comenzado a hacer una transición y a ver un poco qué sucede con estos intelectuales cuando están en otras latitudes y, digamos, conviven con figuras de la vida ya no argentina, sino americana o internacional. Esta apuesta obviamente trae consigo una serie de cambios en las escalas de análisis. Es decir, este tipo de estudio renuncia, debe renunciar necesariamente, rápidamente, al nacionalismo historiográfico y tratar de pensar en escalas continentales, transnacionales, en diálogos entre territorios y otra serie de cuestiones. El segundo nivel que me gustaría compartir con ustedes como interés es sobre todo para comentarles que, en general, me han interesado la conformación de comunidades o constelaciones intelectuales. Es decir, en algunos de mis trabajos trato de dar cuenta cómo se configuró, por ejemplo, una comunidad letrada hispanoamericana. O si se puede hablar o no de la constitución de una constelación letrada panamericana para fines del siglo XIX y temas afines. Entonces, otro de los intereses que quería comentarles es esta idea, digamos, para pensar agrupaciones transnacionales, para decirlo de alguna forma. El tercer interés que quería compartir con ustedes tiene que ver específicamente con problemas más actuales que estoy trabajando que versan sobre la conformación de un servicio exterior y un cuerpo diplomático en la segunda mitad del siglo XIX en Argentina, comparativamente con otros estados latinoamericanos. Este corte cronológico no es inocente, es un corte cronológico que, digamos, corre el punto de vista del momento de las independencias, un momento muy estudiado en lo que se refiere a las relaciones y los vínculos diplomáticos por obvias razones, y centraliza, centra sobre todo la atención en el momento de conformación de los estados nacionales en América Latina, o lo que la historiografía nos cuenta de este modo. Entonces, varias de mis preguntas tienen que ver con esta temporalidad particular, el momento de conformación y consolidación de los estados nacionales, y de invención de la nación para resumir toda una cantidad de otros argumentos que sería muy largo ponerme a escribir. La segunda cuestión que me interesa puntualizar para avanzar en el argumento tiene que ver con las historiografías con las que estoy dialogando. Básicamente, me gustaría contarles que estoy dialogando con por lo menos tres bloques historiográficos fuertes. Un primer bloque tiene que ver con los aportes que estudian en general la formación del Estado en América Latina y en particular en Argentina. Es decir, estoy viendo una historiografía de, digamos, carácter bastante político-institucional para pensar estos problemas y viendo desde dónde se puede interpelar esa historiografía con nuevas preguntas sobre el servicio exterior y el cuerpo diplomático. La segunda línea historiográfica con la que estoy trabajando, la que estoy interpelando con función de estos problemas y estos intereses, tiene que ver con la conformación de identidades. Desde ya, la conformación de la identidad nacional, pero también otras identidades en disputa que para fines del siglo XIX, para la segunda mitad del siglo XIX, estaban en una arena clara de lucha, de pulseadas y como decía al principio, de disputa. Entonces, mi idea es como tratar de ver en estos espacios y figuras de la vida diplomática las tensiones que se generan entre la identidad nacional argentina, la identidad americana, la identidad latinoamericana y la identidad panamericana. Un tercer grupo de aportes historiográficos que también estoy interpelando, tiene que ver, los que me conocen un poco ya saben que estas son convivialidades con las perspectivas que pueden aportar las trayectorias biográficas y los espacios de sociabilidad para tratar de correrse un poco de problemas clásicos de la historia política, es decir, por ejemplo, la conformación de los estados entendida como el avance de instituciones y en cambio tratar de ver lo que en algunas generaciones atrás llamaban la dimensión más humana de los estados, es decir, de qué se trata o cuando decimos el avance del estado o la consolidación del estado de qué estamos realmente hablando, quiénes son los hombres y mujeres que llevan adelante ese avance estatal. Entonces, estos intereses que les comentaba y estas líneas historiográficas que trato de interpelar se articulan, como imaginarán, es usual decir, en un proyecto más amplio que tiene que ver con pensar las coordenadas generales de la vida diplomática, que es un concepto de época, es un concepto vía diplomática que se instala en la segunda mitad del siglo XIX y que tengo bastante presente en mis propias investigaciones para indagar sobre todo cuáles son las dinámicas de la vida diplomática. La tercera cuestión que quisiera compartir con ustedes tiene que ver con comentarles, quizás muchos de los que están conectados saben que esto es así, pero quizás no, contarles que hay como dos núcleos fuertes de sentidos comunes para pensar la diplomacia y a los diplomáticos de esta época que en sí mismos son muy paradójicos, entonces les quería un poco caricaturizar en qué consisten estos sentidos comunes. El primero tiene que ver con una tensión irresuelta que se utiliza en la bibliografía, en la historiografía que habla sobre estos temas, que tiene como una especie de prejuicio positivo respecto de lo que la diplomacia es, es decir, se asume que la diplomacia es un saber de Estado, quizás el saber de Estado por antonomasia, y se empieza a adjudicar a las personas que cumplen funciones diplomáticas un montón de roles o de habilidades que supuestamente deberían tener, por eso digo prejuicio positivo, es decir, se supone que si ocupaba este cargo probablemente por lo menos sabía hablar estos idiomas, o por lo menos sabía algo de jurisprudencia, ¿no? Seguramente saben a qué me refiero. Este prejuicio positivo nos hace a veces interpretar de manera muy solemne qué significa ser un diplomático en la segunda mitad del siglo XIX, o tomarnos de manera muy seria, como voy a tratar de mostrar en un ratito, las nomenclaturas que circulaban en la vida diplomática de esta época. Paragógicamente, en estos sentidos comunes de prejuicios positivos sobre que el Estado es por antonomasia, perdón, al revés, la diplomacia es por antonomasia, la diplomacia es un saber de Estado por antonomasia, digamos, esta idea convive con otra que hace mucho ruido, que es que en realidad la diplomacia era algo así como un espacio de ocio, lujuría y despliegue de actividades creativas. Es muy interesante ver cómo estas dos cuestiones pueden muchas veces chocar en la bibliografía, es decir, muchas veces se atribuye para algunos diplomáticos de una misma década, lo primero, están cumpliendo esos roles porque tienen cierto saber. Y para otros diplomáticos, digamos, contemporáneos, se dice, están ocupando esos roles porque son amigos políticos de, por ejemplo, o porque le hicieron un favor a tal facción. Por lo tanto, se genera ahí toda una especie de complejidad rara y una tensión respecto de si es la diplomacia un saber de Estado practicado por expertos, o si en cambio es un espacio de ocio, glamour, tiempo libre y aburrimiento. Todo esto, aunque parece un poco complejo, conforma un poco un núcleo de sentidos comunes. El segundo núcleo de sentidos comunes que me gustaría compartir con ustedes tiene que ver con el uso de las expresiones formal e informal. Muchas veces cuando se habla de la vida diplomática para la segunda mitad del siglo XIX y también para la primera, se utilizan estos dos conceptos como si fueran auto-videntes. Entonces se dice, bueno, en la diplomacia formal sucedía esto, sin embargo había otras cuestiones que se discutían por otros carriles. ¿Por qué sucede esto? Bueno, una hipótesis un poco aventurada es que se le atribuye a veces a la diplomacia un halo de misterio, de secreto, de complots, de conspiraciones, de intrigas, de agendas ocultas, es decir, le atribuimos a estas figuras muchas veces nos dan la idea a estas figuras de que están como siempre actuando en varios casilleros. Entonces, esto también trae a veces muchos equívocos. Se dice, por ejemplo, mientras que fulano de tal era el representante formal de la Argentina en tal evento, no consiguió entrevistarse con las figuras de primer nivel. Sin embargo, fulano de tal o fulana de tal que era una poeta o una escritora, como tenía amigos en común con tales figuras de primera línea, de la alta sociedad, consiguió hablar con las figuras que el representante formal no consiguió. Se hace todo un juego ahí un poco extraño entre lo que implica formal e informal en un momento que, como voy a tratar de mostrarles, es muy difícil establecer con fronteras nítidas estos dos conceptos, ¿no? Digamos, no sé si son productivos, por eso quería compartir con ustedes estas impresiones. Al compartir todas estas ideas, lo que yo pienso es que quizás aferrarse mucho sobre todos estos sentidos comunes no permite hacer preguntas más sencillas, más arqueológicas, respecto de qué es la vida diplomática en la segunda mitad del siglo XIX. Es decir, creo que quizás tenemos que comenzar a hacernos preguntas mucho más al ras de la tierra. Por ejemplo, ¿qué funciones tenía un diplomático argentino en la segunda mitad del siglo XIX? ¿Iba con instrucciones precisas del Estado o no a cumplir esas funciones? ¿Cómo se elegían los representantes para otras geografías en un momento en el cual no existía nada parecido a la carrera diplomática? ¿Estaban claras las funciones de jefes de delegación, cónsules, encargados de negocios y sus subalternos? ¿Qué se esperaba de un representante diplomático argentino en el exterior? ¿Qué tipo de expectativas se tenía? ¿Qué materiales se llevaba consigo un diplomático para ejercer las funciones diplomáticas? ¿Y qué materiales generaba en su lugar de llegada? Digo, son preguntas quizás, como les digo, muy sencillas, pero que me parece que permiten hacer una indagación un poco más arqueológica de este mundo de la diplomacia en la segunda mitad del siglo XIX. Además, aunque las preguntas parecen sencillas en su formulación, no tienen respuestas unívocas ni siquiera ni siquiera en la época. Es decir, acabo de hacer ahora un trabajo que recupera mucho los debates que se dieron en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores sobre qué significa ser un diplomático en la segunda mitad del siglo XIX, y todo el desconcierto que generaban diputados y senadores argentinos, ese espacio llamado servicio exterior y ese cuerpo llamado cuerpo diplomático. Muchas veces los diputados y los senadores no encontraban sentido a la labor que estas figuras hacían, incluso se equivocaban bastante en sus apreciaciones, pensando, por ejemplo, que no tenía tanto sentido tener representantes diplomáticos en Estados Unidos en el contexto de la guerra de 1898, solo como para darles una idea de cuán disparatadas hoy nos parecen esas discusiones, expost, obviamente. Existían más bien ideas, digamos, controvertidas respecto de si eran realmente estos funcionarios estatales necesarios o si eran un gasto que el Estado podía ahorrar. Entonces, digamos, como les digo, estas preguntas de simple formulación incluso en la época generaban mucho debate y mucha controversia. Con todas estas herramientas en la mochila o con toda esta caja de herramientas para pensar en los problemas, quería ahora, para ir cerrando, hacerles algunos comentarios sobre las trayectorias que se mencionan en el título de la presentación y los espacios de sociabilidad a los que nos conducen. Esas trayectorias son la de Eduarda Mancilla y la de Martín García Merú. Eduarda Mancilla nació en 1834, falleció en 1892, Martín García Merú nació en 1862 y falleció en 1905. Es decir, tienen un desplazamiento atario, no pertenecen exactamente como al mismo momento. Eduarda Mancilla viajó a Estados Unidos en 1860, en tanto esposa de un diplomático, que es un diplomático bastante conocido en Argentina que se llama Manuel Rafael García Aguirre. Su esposo había sido comisionado para estudiar en el sistema federal norteamericano, es decir, se lo había mandado a Estados Unidos para hacer uno de estos informes de relevamiento y el rol que se le atribuía era el de comisionado. Se lo mandaba a Estados Unidos en un momento en el que no había una legación argentina en Estados Unidos. Por lo tanto, cuando esta figura llega a Estados Unidos con Eduarda Mancilla, era imposible que llegara a una legación concreta, es decir, a una legación con domicilio, que tuviera como claro cuál era el recorrido diplomático que tenía que hacer, a quién tenía que visitar, con quién se tenía que conectar. Se pueden imaginar un poco a qué tipo de peripecia me estoy refiriendo. Por lo tanto, Eduarda Mancilla, que nos dejó sus recuerdos sobre esta década de 1860, es una gran puerta de entrada para tratar de explorar un poco qué pasaba con esas diplomacias americanas en la década de 1860. Ella nos muestra, por ejemplo, en sus recuerdos de viaje, lo llamó así, se publicaron en 1882, que había toda una serie de tensiones respecto de cómo se leía la diplomacia en los países de Sudamérica. Por ejemplo, cuenta reiteradas veces que la presentaban como una secretaria de delegación de una república de nada. Así se referían a ella para, digamos, introducirla, por ejemplo, en los banquetes. Cuenta también, y esto es bien interesante, que convivían en los distintos espacios de la diplomacia, desde hoteles hasta legaciones formales, toda una serie de figuras muy extrañas entre los que ella nombra, patriotas abnegados y diletantes distinguidos, príncipes de dudosa reputación, duques y condes que no se sabía de dónde habían sacado el título, pero que se comportaban como tales, comisionados, secretarios de primera, de segunda, de tercera, de cuarta, cónsules que trabajaban para dos naciones, digamos que esto es un fenómeno bien interesante para pensar en el siglo XIX, y todas otras figuras que lo que nos hacen pensar es que no estaba muy claro para nadie qué significaba tener credenciales, qué significaba tener títulos honorarios, o qué significaba tener designaciones de secretarios ad honorem. Por lo tanto, Eduardo Mancilla nos muestra un mundo muy variopinto que se desarrolla en Estados Unidos y que permite pensar cosas desde mi perspectiva para la década de 1860 bien interesantes, como por ejemplo cómo se representaba a una nación americana en otra nación americana, dos naciones de reciente formación, pero también qué superposiciones se podían dar entre las representaciones de la diplomacia de antiguo régimen, entre comillas, y las representaciones diplomáticas de las nuevas naciones surgidas en el siglo XIX. De este modo, creo que las consideraciones que hace Gorda Mancilla sirven, por ejemplo, para pensar cómo una alegación como la de Brasil podía ser una alegación muy interesante para pensar mixturas entre sociabilidades aristocráticas y sociabilidades horizontales. Ella cuenta, por ejemplo, hay muchas anécdotas muy lindas, no voy a llegar a contarlas, cuenta, por ejemplo, cómo la alegación de Brasil, porque era una alegación imperial, había ciertos rituales, tertulias, y toda una serie de banquetes, celebraciones, se pueden imaginar, que respondían perfectamente a lo que los diplomáticos europeos esperaban de una alegación, pero que a su vez, en la alegación de Brasil, circulaban todo tipo de americanos de distintas naciones. Entonces se da como una mixtura muy interesante en un espacio de sociabilidad que tiene un nombre formal, legación, pero en el que pueden convivir prácticas de sociabilidad que llamaríamos aristocráticas con pautas dinámicas de sociabilidad que llamaríamos democráticas. Es decir, a partir de la mirada de la esposa de, que por mucho tiempo así fue conocida de Guarda Mancilla, podríamos hacer una cartografía completa de toda una serie de sociabilidades, doy solo un ejemplo, otra que estoy estudiando profundamente son los hoteles, cómo los hoteles funcionan como espacios de la vida diplomática para esta década, pero me detengo aquí, solamente les quería dar una idea de para qué sirve este tipo de aproximación. A la otra figura me voy a referir menos porque es una figura sobre la que he trabajado más y mis textos se encuentran fácilmente en internet, pero solamente quiero mencionárselas para mostrarles como otro momento de esta segunda mitad del siglo XIX. Si la figura de Guarda Mancilla nos permite recorrer la década de 1860, la figura de Martín García Merú nos permite recorrer el, podríamos decir, lo que se llama usualmente el cambio de siglo, la década de 1880, 1890 y hasta los primeros años del siglo XX. García Merú tiene una trayectoria diplomática muy americana, de corte muy americano, fue representante en Brasil, Colombia, Perú, Paraguay, Venezuela y Estados Unidos, es decir, es alguien que se podía considerar un conocedor del continente americano para la época, y también tiene muchísimos libros que ya no son recuerdos de viaje, es decir, aquí hay un cambio en el sentido de la escritura, sino que son descritos como confidencias literarias, estudios americanos y otro libro que es muy conocido de él, el Brasil intelectual, es decir, en varios de los lugares donde se instaló, desde varios de los lugares que se instaló, decidió generar conocimiento sobre esos lugares, y eso también nos muestra una figura muy diferente a la que acabo de describir con Eduardo Mancilla, digo, para seguir pensándolo en las figuras que les comentaba al principio. Martín García Merú no nos muestra sociabilidades aristocráticas de la diplomacia, nos conduce en cambio en ese fin de siglo a toda una serie de sociabilidades que tienen que ver con otros problemas de las naciones latinoamericanas, como por ejemplo se interroga sobre el rol de distintas sociabilidades culturales, desde cafés, bibliotecas y todo tipo de tertulia literaria a la hora de generar tradiciones nacionales, literaturas nacionales e idiomas nacionales en las distintas naciones latinoamericanas. Entonces, digamos, con esta brevísima, porque estoy en mi tiempo, semblanza, lo que trato de mostrarles es que, de acuerdo al tipo de figura que uno elija, puede no solamente sacar reflexiones sobre esa pregunta muy general de qué significa ser un diplomático en la segunda mitad del siglo XIX, sino también abordar por medio de fuentes muy diferentes, espacios de sociabilidad muy diferentes y problemas de dos momentos que se parecen cercanos en el tiempo, década de 1860, década de 1880, 90, pero que en cambio traen muchos contrapuntos en tesis. Y termino con un llamamiento que es que tratemos de abrir un poco nuestros ojos respecto de qué significaba para los propios actores esta vida diplomática, porque muchas veces vemos las fuentes diplomáticas y pensamos que solo las fuentes con pembrete nos pueden decir algo, con pembrete, digamos, de los países, nos pueden decir algo sobre cómo funcionaba el servicio exterior, el cuerpo diplomático y todas estas articulaciones entre países y en cambio considero personalmente que es una mirada muy restringida y que muchas veces hay muchas cartas que tienen pembretes de hotel, que muchos de los investigadores nos encontramos, que dicen mucho más sobre las relaciones diplomáticas, las identidades y los problemas americanos que se están detectando a fines del siglo XIX. Así que para no abusar de mi tiempo, termino con esta consideración y le voy a pasar la palabra a Marina. Marina Alvarado Cornejo nos va a presentar la ponencia Amanda Labarca, Literatura, Educación y Tradición Diplomática de Mujeres en Chile desde inicios del siglo XX. Muchas gracias Marina, te escuchamos atentamente. Muchísimas gracias Paula, muchísimas gracias también a Alexandra y por supuesto a todas y todos quienes están en este momento sintonizando la última jornada de este seminario dedicado a la diplomacia. Por supuesto, muchísimas gracias a Agustín, especialmente, que han dado siempre muy, muy pendiente de cada uno de nuestros movimientos respecto de nuestro acer para este coloquio, este seminario. Bueno, como Paula ya lo anunció, el título de mi trabajo es Amanda Labarca, Literatura, Educación y Tradición Diplomática de Mujeres en Chile de inicios del siglo XX. Bueno, y al igual que como inició mi compañera señalando cuáles son las preguntas, las inquietudes que la llevaron a trabajar o que la han llevado a revisar lo ocurrido con Eduarda Mancilla y con García Merú. Bueno, la verdad es que en mi caso la figura de Amanda Labarca es, sin lugar a dudas, un sujeto icónico en el caso de la historia de Chile en distintos ámbitos, en la literatura, en la educación, en el feminismo, en la historia del subracismo y también en la historia diplomática pese a que sobre su trayectoria diplomática es de lo que menos se ha hablado. Como voy a comentarles a lo largo de mi presentación, regularmente lo que más se comenta es lo que ocurrió ya casi en la década del 50 cuando ella ofició como representante de Chile ante la Organización de las Naciones Unidas, sobre lo cual ya voy a profundizar. Sin embargo, por mi propia formación, yo vengo del ámbito de la literatura y además soy profesora de castellano, misma profesión que tuvo Amanda Labarca, me llama mucho la atención cuestionarme sobre los resultados que ella pudo haber alcanzado, que pudo haber logrado siendo diplomática, profesora, literata y además feminista. entonces es precisamente allí donde me gustaría instalar la conversación por cuanto parte de la documentación que pude extraer desde el Ministerio de Relaciones Exteriores me pudieron dar ciertas luces sobre los mecanismos de circulación inclusive de la literatura nacional gracias a las estrategias diplomáticas. Es decir, el ejercicio de escritoras y escritores icónicamente reconocido el rol de Gabriela Nostral que ya muy bien sobre eso ha desarrollado mi colega y compañera de mesa Alexandra Pita, también el caso de Pablo Neruda y otros escritores que también voy a mencionar a continuación, pero acá lo interesante es saber si acaso ese espacio por qué no decirlo diplomático y privilegiado respecto del posicionamiento internacional ha beneficiado o no la construcción con la circulación y la complejización del campo literario nacional. Si acaso se ha construido algún canon o no en torno a la literatura ¿cuáles son los regalos que se llevaban los regalos literarios? Bueno, de eso vamos a hablar precisamente y como les digo son parte de mis virtudes iniciales para referirme a esta mujer. Bueno, primera curiosidad como lo he señalado en esta lámina en el número 125 del mes de diciembre del año 2012 la revista Diplomacia que pertenece a la Academia Diplomática de Chile llamada Andrés Bello publicó este volumen especial dedicado al rol de literatos y diplomáticos. Como ustedes pueden ver en el índice que les comparto tenemos aquí Antonio Escármeta, Jaime Pesada, Pablo Cabrera, Marco Antonio de la Parra, Raúl Zurita, entre otros escritores, todos ellos reconocidos que dentro de este volumen señalan un poco la historia y los beneficios que les trajo haber sido diplomáticos y si acaso esa labor que algunos mencionan como una labor política, como una labor que tenía que ver directamente con sus atenciones y con sus afinidades partidistas, si acaso obstaculizó o benefició su labor también como escritores. En definitiva, si acaso les vino a quitar tiempo o si acaso eso les ayudó. Bueno, hay un primer ensayo que engloba y enmarca justamente todo esto que yo les comento que es el ensayo de Fernando Reyes Mata que se llama Literatura, Diplomacia y Globalización y en esa reflexión él se refiere a un escritor del siglo XIX y ahí volvemos atrás Alberto Blesgana también conocido como el fundador de nuestra novela nacional por cuanto escribió Martín Rivas y dice lo siguiente Reyes Mata lo cito joven aún militar vive en París enviado a perfeccionarse entre 1847 y 1851 pero aquí él es un periodo especialmente convulso y de debates son los tiempos de la segunda república de las protestas en la comuna de París y de la crisis que llevará a Napoleón III al trono vive todo aquello mientras se entrega a fondo a la lectura de Balzac cuando regresa a Chile decide que lo suyo es la novela pero con un enfoque muy concreto inspirado en el naturalismo quiere mostrar la realidad tal como es con las costumbres que la gente vive en la calle es el costumbrismo salpicado de giros chilenos en el lenguaje lo que creía Blesgana convertía este estilo en el medio más adecuado para difundir la literatura entre el pueblo su gran impacto popular llega a 1862 cuando se publica Martín Rivas ahora bien más allá de la reflexión que hace Fernando Reyes Mat en donde intenta confluir elementos contextuales de la época y de las vivencias y de las experiencias de Blesgana con elementos propios de la novela a ver de qué manera esta experiencia francesa le habría beneficiado y cómo se habría plasmado en la escritura la verdad es que la forma en que se ha estudiado la diplomacia en Chile o la diplomacia de los chilenos sigue siendo un espacio muy ilimitado ya sea a la historia específica de la diplomacia y que básicamente se ha dedicado a resumir a reseñar lo acontecido quién fue el diplomático en tal parte quién fue el cónsul qué pasó durante por ejemplo es un ejemplo durante la guerra pacífica durante la primera guerra mundial la segunda guerra mundial etcétera y así sucesivamente o también se ha dedicado también a destacar estas figuras clave como ha sido el mismo rol de Neruda cierto y siempre que se se toma en cuenta lo sucedió con el Winnipeg o en el caso de Gabriela Mistral y su rol fundamental en Brasil en México en el ámbito educativo precisamente y en el ámbito literario sin embargo y aquí un poco nuevamente aludo a lo que comentó Paula no se ha desentrañado mayormente lo que ocurre por ejemplo o lo que ocurrió con las familias de los diplomáticos lentamente hemos podido ir despejando algunos espacios por ejemplo la relevancia que en el siglo 19 tuvo Luisa Lynch Luisa Lynch de Morla que su marido era diplomático pero gracias a ella comienza todo una incorporación y una renovación cultural arquitectónica y de las obras plásticas en Chile ella finalmente termina siendo comisaria de una exposición en el Museo de Bellas Artes cuestión que era absolutamente inusitado en el siglo 19 pero claro ella tenía contactos directos por ejemplo con Rodin Rodin la retrató en una escultura que hasta el día de hoy está expuesta en el Museo de Orsay en París y así sucesivamente o por ejemplo el caso de Eugenia Huisi o el caso también de Amalie Rassuris Carlina Rossi otra pintora más Carmen Bascuñán precisamente esposa de Alberto Blesgana quienes todas ellas desde ese espacio de ser la esposa de colaboraron también para que se suscitaran otro tipo de redes y otro tipo de avances dentro del contexto de la cultura de la cultura local o de las artes plásticas es decir las mujeres no solamente eran las que organizaban o las que estaban pendientes de los salones y de las comidas y de los eventos públicos sino que finalmente con esta suerte de actividad protodiplomática también lograron otro tipo de propósito ese es un espacio que sigue siendo velado y que sin lugar a duda me atrae profundamente y me genera muchísimas dudas pero volvamos al siglo XX y volvamos a Amanda la Barca la profesora que nace a fines del siglo XIX hija de una familia de las capas medias chilena sobrina de uno de los grandes educadores que ha tenido Chile como lo fue Darío Sala su padre era comerciante las ideas eran liberales de esta familia y gracias a ese propósito ideológico de su cuna es que ella logra estudiar entra a la secundaria de una mujer que se llamaba Isabel Lebrun de Pinochet fundamental en todo lo relativo a la educación de la mujer y el ingreso de las primeras mujeres a la educación superior puntualmente a la Universidad de Chile en vista de esa formación Amanda la Barca logra rendir los exámenes para ingresar el famoso examen de humanidades y así logra ingresar cierto a la Universidad de Chile específicamente al Instituto Pedagógico actualmente se llama Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación y es allí ella donde va a prepararse para ser profesora de castellano una vez titulada Amanda la Barca como profesora de castellano ella ingresa a trabajar en un colegio en el Santiago College allí ella se va a desempeñar como profesora de secundaria y además como secretaria de esa institución y allí va a ser donde va a conocer a su esposo la Barca Uberstone era su Guillermo la Barca Uberstone y ella pese a ser feminista ella adopta los apellidos del marido la historia cuenta que ella realiza este cambio de haber sido Amanda Pinto a la Barca Uberstone porque la familia no estaba muy convencida de que ella se casara con este hombre entonces finalmente ella comillas se divorcia de su familia de su familia nuclear a través de ese gesto de cambio de apellido pero la educación de esta mujer no termina allí sino que ella ya entre 1912 y 1915 se sigue preparando primero va a la Universidad de Columbia junto con su marido ella allí va a ir a la escuela de profesores allí también ella va a formar parte de los círculos de lectura en donde precisamente va a captar toda la idea de esta construcción de esta superación de la mujer salonier a una mujer que va a tener una impronta muchísimo más fuerte la mujer que escribe la mujer que opina y posteriormente ya hacia 1913 ella va a terminar su formación en la Sorbonne en París ya de vuelta a Chile en 1915 ella va a participar de el círculo de lectura y ella de hecho lo va a presidir ese círculo de lectura reunía no era una organización institucional ni formal pero sí agrupaba una serie de mujeres de la tendencia más bien liberal era la respuesta al círculo de señoras que pertenecía a un espacio más bien conservador y fue tal el nivel de visibilidad que alcanzó este círculo de lectura que como vemos en esta lámina que aquí les presento formó parte habitual de la hora de los libros de la revista La Familia perteneciente a la editorial Zig Zag acá la revista Zig Zag era como el Corribuela que tuvieron allá en Argentina y La Familia era una de las tantas revistas de esta tremenda editorial que estaba dedicada y pensada para las mujeres en esta sección del círculo de lectura se reseñaba el libro se hacían comentarios se resumía lo que se había comentado en el círculo de lectura etcétera bueno y ahora vamos a lo que nos convoca en este encuentro que es Amanda Labarca educadora feminista y embajadora chilena Amanda Labarca como les comentaba al principio es reconocida por el rol que ella cumplió en el año 1946 ante las Naciones Unidas específicamente leo para no equivocarme dice entre fue la delegada en la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1946 durante el gobierno de Gabriel González Videla periodo en el cual se concretó la ley de sufragio femenino y finalmente en 1948 fue la jefa de la división para el adelanto de las mujeres la UN Division for the Advancement of Women mismo cargo que a día de hoy ostenta la presidenta o la expresidenta mejor dicho Michelle Bachelet en dicho organismo internacional la presencia de la barca en los últimos lugares señalados son lo que la han llevado a ser considerada como parte importante de la historia diplomática en el país y de hecho como ustedes ven en estas fotos que yo coloqué en esta presentación justamente hace unos años atrás se inauguró una calle no teníamos ninguna calle en Chile con el nombre de Amanda la Barca y se inauguró acá una calle que queda una cuadra de la casa de gobierno la Casa La Moneda y fue Michelle Bachelet quien presidió esa ceremonia y más abajito está una foto que dice promoción 2014 Amanda la Barca esta es una foto que extraje desde la desde la Academia Diplomática de Chile que tiene la costumbre la tradición de titular con algún nombre o algún diplomático relevante a la gente que se titula tal o cual año sin embargo Amanda la Barca entre los años 1927 y 1931 fue la jefa de la Dirección General de Educación Secundaria del Ministerio de Educación en Chile en ese periodo ella se hizo tremendamente reconocida por los avances que llevó a cabo que efectuó en el ámbito de la educación como lo señalan Camila Rojas y Rosario Olivares quienes comentan las leo que el intelectual pensó una educación que permitiera a las y los estudiantes vivir subsistir convivir crear y creer sus aportes se forjaron con la convicción de que la educación es una herramienta transformadora es por ello que en el año 1936 ella fue invitada de forma recurrente por Colombia por los gobiernos de Colombia y también por Ecuador para participar de varias acciones que yo les voy a leer esta imagen es de una partida formal que extraje como les contaba al principio el archivo histórico del Minrel y aquí se reseña justamente acá ya empezamos a revisar estos espacios de sociabilidad de los cuales nos hablaba Paula y de los mecanismos cómo van circulando y cómo también van teniendo cierta participación los sujetos y en este caso las sujetos que forman parte de los cuerpos diplomáticos Leo dice durante su permanencia en Bogotá la señora La Barca dictó seis conferencias en el teatro municipal con numerosa asistencia especialmente de educadores en las cuales se estudió diversos aspectos del problema educativo tanto en Chile cuanto en algunos países de Europa y Estados Unidos y México la última conferencia de la señora La Barca fue hecha ante un público que llenaba completamente el teatro y al terminar se la hizo objeto de una verdadera ovación reflejo del interés y de la simpatía que supo despertar los elementos los elementos directivos de algunos establecimientos educacionales invitaron a la señora La Barca a conocer sus organizaciones y su desarrollo y fue también objeto de especiales atenciones de parte de elementos de la sociedad acompañé a la señora La Barca a algunas de sus visitas entre ella a la escuela Chile donde se tenía preparado un programa en honor de ella y de nuestro país la visita de la señora La Barca ha sido altamente beneficiosa para un mayor acercamiento intelectual entre los países de Colombia y Chile y para despertar más interés en la corriente estudiantil y profesional hacia Chile los cursos de verano en nuestra universidad viajes de maestros y de estudiantes han sido objeto de atención preferente debido a las informaciones y datos proporcionados por la señora La Barca por lo tanto Amanda La Barca no solamente realiza esta visita oficial en calidad de representante del país sino que además ella va con propuestas concretas de intercambio estudiantil de hecho en otros documentos se detalla por ejemplo cuántos fueron los estudiantes becados cuántos fueron los profesores becados quiénes eran los interesados qué pasaba por ejemplo con algunos que se estaban demorando en enviar las aplicaciones para poder optar a las becas y así sucesivamente ahora bien ¿cuáles fueron los efectos de esta visita más allá de lo que ya les he comentado? Leo dice cuando la señora Amanda La Barca Uberstone estuvo en Bogotá a principios de septiembre el rector de la universidad señor Durena Camacho le manifestó en una visita que le acompañé el vivo interés que había despertado la oferta de Chile y que tan pronto se les notificara oficialmente a ellos procederían a designar los becados agregó que aprovecharían la oportunidad de enviar por cuenta de la universidad un lote de 10 estudiantes eso a mí me dio mucha risa un lote de 10 estudiantes de tiempo en tiempo procuré agitar este asunto en conversaciones con funcionarios del Ministerio de Educación de la Cancillería y de la Universidad y en todas partes se me manifestó vivo interés y el deseo de designar cuanto antes los becados insistir más no habría sido propio dice y así cierra la carta es decir aquí nos encontramos con que a diferencia de lo que ocurría en el siglo XIX que ya nos comentaba Paula ya están los estamentos muchísimo más establecidos y claro la universidad la cancillería la embajada y así sucesivamente es decir cada uno tiene un de hecho hay uno de estos documentos pero que no lo no lo incorporé porque ya me parecía más largo se mandaban por ejemplo recortes de los diarios había una contra pregunta una carta decía oye es verdad que no fueron muy gentiles en la recepción entonces venía de vuelta la carta y no fueron muy gentiles la invitaron a la radio y detallan toda la programación de la radio detallan la conferencia que dictó Amanda a la barca allá y así sucesivamente ahora bien vuelvo entonces a la diplomacia pese a las aproximaciones que con bastante recurrencia se ha hecho de la labor docente y universitaria a la gestora feminista poco se ha dicho de ella como educadora diplomática ante este vacío o sitio de sombra en que ha quedado esta conjunción de acciones me parece pertinente recurrir a Patty McHill Peterson quien ha pormenorizado la relación entre estos aspectos explicando que dentro del espacio de la diplomacia o arte de las relaciones internacionales es distinguible la diplomacia pública sintagma que abarca las acciones de una amplia gama de actores y actividades destinadas a promover las relaciones favorables entre estados ahora bien dentro de esta es factible pormenorizar al llamado poder blando en todo lo relativo a la educación y a los intercambios e influencias nacionales que por el poder blando depende de la fuerza de las ideas y la cultura para influenciar la amistad y la disposición de otros visto esto lo que yo me planteo es que la barca estableció una red intelectual y diplomática que entrabó vínculos que además de los lazos formativos y universitarios ya vistos como esto de las becas los viajes etcétera llegó incluso a las bibliotecas escolares ahora miren acá de acuerdo con el documento entonces del 22 de agosto de 1936 está detallado el regalo los obsequios que justamente era también lo que mencionaba Paula que era lo que se llevaba y que era lo que se traía en estos espacios diplomáticos de intercambio y estos fueron los regalos que llevó Amanda Labarca a nombre del gobierno de Chile a una escuela la escuela Chile de Colombia un mapa de Chile dos historias de Chile de Amunategui dos literaturas de Chile por Samuel Lillo dos imágenes de Chile de Alberto Cabero dos recuerdos literarios por José Victorino Lastarria una historia de Chile por Luis Pérez una geografía de Chile por Luis Pérez un libro de lectura entre estomos por Manuel Guzmán Maturana según ustedes observan este obsequio 1936 no solamente está dando cuenta y detallando el tipo el tipo de discurso que del país se buscaba transmitir a los países vecinos en este caso cierto a donde a donde se visitó sino que también nos está hablando del tipo de construcción literaria de canon nacional que todavía ya estamos llegando ya casi a la mitad del siglo XX se sigue construyendo del país a mí me sorprendió profundamente yo habría esperado que alguno de los libros por último hubiese sido alguna novela alguno de los textos publicados a inicios de siglo XX o en 1900 días a propósito de las celebraciones del centenario sin embargo es un corpus totalmente decimonónico en donde el tipo de lectura y el tipo de discurso que aquí prima es el discurso del progreso el discurso de la modernidad y es un discurso bastante desfasado respecto del contexto que estaba experimentando el país ahora bien algunas conclusiones muy breves perdón como he señalado anteriormente este trabajo permite pensar en más preguntas y me tienta con la opción de capturar más hallazgos que me lleven a reconstruir y renovar el rol y los resultados que obtuvo Amanda Labarca siendo diplomática de misiones educativas y literarias es decir acá mi tentación es saber si acaso este canon literario fue el que se siguió regalando permanentemente o cuál es el canon literario que se sigue construyendo para el exterior cuando los representantes extranjeros siguen enviando o siguen llevando algún tipo de obsequio de ese tipo ya en principio se proyecta entonces la necesidad por robustecer el corpus de material del ministerio de relaciones exteriores y ojalá cruzarlo con información de los países que la diplomática visitó así también se vuelve necesario revisar la información a que expuesta con los planes de estudio oficiales de Chile porque sin lugar a duda los planes de estudio también seguían siendo en ciertos aspectos muy decimonónicos sin embargo la duda es ¿y en qué momento se renueva el repertorio literario considerando que estas siguen siendo las lecturas obligatorias y los estudiantes de las escuelas finalmente entonces me gusta la idea de hacerme cargo de la tradición de mujeres en la diplomacia de Chile ya sea en cargos visibles como fue el de la barca como en aquellos espacios de menor vitrina pero de igual o mayor actividad muchísimas gracias muy bien Marina muchas gracias muchas gracias también por cumplir también el tiempo que estaba estipulado para la presentación vamos a escuchar ahora nuestra tercera y última exposición a cargo de Alexandra Pita González cuyo título es miradas tangenciales mujer y diplomacia en el México revolucionario muchas gracias Alexandra te escuchamos tenés el micrófono apagado Alexandra ahí va muchísimas gracias a las dos por compartir esta mesa y por compartir el proyecto en general al cual hizo alusión Paula que es un proyecto muy interesante que recién no es que recién empiece pero sí tiene muchas muchos pasos que todavía nos falta por dar y que nos va a llevar a discutir temas que como han mencionado pareciera que están todos sobre el tapete y que no están así es decir preguntarse por la relación entre la historia y la diplomacia como ha hecho estas tres sesiones todas ellas muy interesantes nos lleva a no solamente a espacios muy especializados de análisis como investigadores sino también a replantearnos una y otra vez nuestros saberes disciplinares tanto de la historia como de las relaciones internacionales para poner en cuestionamiento al hacer esta intersección de saberes qué es lo que esos prejuicios a los cuales hacían referencia positivos y negativos desde los cuales partimos cuando observamos nuestros objetos de estudio por eso es que bueno agradezco en general la organización de este encuentro porque nos ha servido para ver sus múltiples dimensiones en mi caso yo me he interesado mucho por una figura muy canónica como mencionó Paula que es Alfonso Reyes también por Gabriela Mistral pero también en realidad por todos aquellos intelectuales que ingresan sobre todo desde México a la vida diplomática fundamentalmente desde la revolución es decir hay personajes obviamente ya desde el fin del siglo XIX pero esto va a ser digamos un fenómeno muy especial que se va a dar con la revolución porque fundamentalmente lo que se buscaba era transformar o más bien compensar la imagen negativa que daban en México la prensa sobre los sucesos de la revolución con una diplomacia de las letras culta sabia reconocida internacionalmente políglota que pudiera compensar esa imagen por eso es que para mí fue fundamental siempre adentrarme en este periodo desde la revolución y sobre todo del periodo de entreguerra cuando a partir de 1919 con la creación de la sociedad de naciones los países de América Latina tienen una oportunidad de compartir el escenario internacional con las potencias es decir esa imagen a la que hacía referencia de estas naciones casi sin nombre de estos representantes que casi nadie sabía ni de dónde venían ni a quién representaban porque además podían representar a más de un país se va a transformar con una especialización en cuando se crean los primeros organismos internacionales y entonces a mí me interesó mucho empezar a estudiar estos intelectuales diplomáticos y cuestionarme hasta qué punto dejaban esta dimensión intelectual para hacerse a la vida diplomática adquiriendo una serie de prácticas del ámbito de la política exterior o hasta qué punto realmente ya estamos hablando de diplomáticos intelectuales como mencionaba Paula Reyes por ejemplo a veces nos estorba un poco pensar en él desde cierto canon literario al ser un personaje intelectual tan reconocido nos estorba y nos hace dudar como si todo el tiempo estuviera jugando en la vida diplomática y no es así es decir lo que yo me dediqué a estudiar era al revés empezar a estudiar a Reyes desde la vida diplomática más allá de su vida intelectual la cual evidentemente está íntimamente relacionada y como especialista en análisis de redes justamente es esta lo que potencializa tanto esta actividad intelectual de América Latina en el periodo entreguerras es esta capacidad dual de utilizar las redes diplomáticas y las redes intelectuales simultáneamente de una manera absolutamente dinámica para intercambiar información bienes culturales prácticas saberes y llegar a acuerdos que es al fin y al cabo lo que tienen que hacer en la vida diplomática no solamente representar una nación sino llegar a acuerdos eso me llevó a una parte que ha sido muy mencionada en estas tres sesiones que es el tema de las fuentes obviamente consulté el archivo de Relaciones Exteriores de México el Genaro Estrada consulté también otro tipo de fuentes que para mí por esta perspectiva que tengo me han sido muy enriquecedoras como es por ejemplo los documentos que guarda la Capilla Alfonsina que están fundamentalmente compuestos por correspondencia esa correspondencia formal informal confidencial súper confidencial porque hay veces que hasta sí salen las anotaciones al margen en las notas ¿sí? pero también he consultado por ejemplo la correspondencia de Gabriela Mistral que guarda la Biblioteca Nacional Digital de Chile que es es un esfuerzo impresionante así como otras archivos personales que guardan documentos oficiales como es el archivo del presidente Roosevelt en Estados Unidos y también fundamentalmente el archivo de París que guarda toda la documentación del Instituto Intelectual de Cooperación Intelectual que es el antecedente de la UNESCO durante el periodo de la entreguerra entonces esta combinación de fuentes oficiales con fuentes privadas se podría decir es decir de oficios con correspondencia es un juego muy interesante porque te permite ampliar la mirada y no estar tan centrado solamente en lo que dicen desde su puesto en el que están en un momento dado ahora un paréntesis después de esta desestructuración que no fue poco de mi mirada sobre el intelectual y el diplomático me adentré a un personaje una mujer que jamás me había dedicado a estudiar mujeres que por si esto fuera poco me genera un otro problema era la esposa de un diplomático ella no era en sí misma una diplomática pero es una mujer que llega justo en el periodo del fin del periodo de Porfirio Díaz a México y le toca vivir los primeros cuatro años más densos más convulsos de la revolución mexicana en primera escena diríamos es decir está en el palacio nacional permanentemente está en todos esos espacios de sociabilidad los cuales mencionaba Paula los hoteles los teatros los pícnics los tours arqueológicos en el caso de México que son fundamentales entonces cuando me adentro a estudiarla me encuentro con que con que hay una serie de preguntas que tienen que ser resueltas antes de empezar a estudiar este tipo de mujeres una de ellas es cuál es esta mirada de estas mujeres esposas de diplomáticos por default uno piensa que es una mirada tangencial es decir que son observaciones realizadas por personas que se encontraron situadas en un lugar privilegiado porque están muy cerca al poder y por ende a la circulación de la información aunque no en una posición central sino a su lado pero esto lleva a problematizar una serie de preguntas por ejemplo existen miradas centradas y descentradas sobre la vida diplomática no solamente de las mujeres estoy pensando estoy pensando en general ¿sí? de y ya pensando en las mujeres de estos diplomáticos es por default podríamos decir tangencial una mirada de este tipo de personajes ella es como les mencionaba la mujer que me hay que estudiar que se llama Edith O'Shaughnessy O'Shaughnessy es el apellido de Casada su apellido es Solteres Coves nace en Estados Unidos a mediados del siglo XIX y muere en Roma casi al inicio de la segunda guerra mundial va a ser hija de un prestigioso médico y biólogo de Estados Unidos naturalista como les decían en esa época y de una mujer también de alcurnia descendiente de irlandeses en Estados Unidos es decir pertenece obviamente a una aristocracia de la costa este de Estados Unidos pero su vida empieza a cambiar radicalmente cuando sus padres se divorcian por ser que tampoco era muy común en la época y ella se va a vivir a Europa con la madre en la cual empieza a convivir con las cortes que aún existían en Europa sobre todo con la corte de Viena ahí decide casarse con Nelson Ocha Unesi y decide acompañarlo y digo decide porque ella decide muchas veces acompañar y otras no es decir eso rompe un poco una tramirada sobre estas esposas de diplomáticos por una serie de representaciones de Estados Unidos en Europa Copenhague Berlín Viena y de ahí hacen un cambio radical porque al esposo lo envían a México y lo van a enviar a México justo en un momento terriblemente turbulento es el fin del porfiriato es el inicio de la revolución mexicana le va a tocar el inicio de la primera guerra mundial estando en México aún y sobre todo es un periodo donde hay numerosas tensiones entre México y Estados Unidos ustedes saben que termina con la intervención de 1914 pero en realidad es una intervención anunciada porque es una intervención que venía rumoreándose desde tiempo antes Edith entonces es una observadora de toda esta vida diplomática que es una vida diplomática muy intensa en el México revolucionario porque las naciones tienen que decidir permanentemente a medida que sube uno y otro presidente o que este tiene un golpe de estado y ya no está más en el poder y hay uno nuevo tienen que decir estas naciones qué papel jugar si van a seguir manteniendo las legaciones por ejemplo o si se van a retirar si van a romper relaciones diplomáticas o las van a mantener entonces Edith va a ser una observadora de un momento muy particular de México pero también va a ser una participante ella participa en todo tipo de espacios participa en los teatros en los espacios públicos en las embajadas en la casa de gobierno en la Cruz Roja que era un espacio muy habitual de estas mujeres pero no es una esposa tradicional y eso me lleva otra vez a replantear qué es lo tradicional realmente o si tenemos digamos unas gafas que no nos permiten ver situado en un contexto determinado a estos personajes que estamos estudiando no es tradicional es decir ella utiliza cada uno de estos espacios no importa si es un picnic o es una cena en el Palacio Nacional para sentarse entre los personajes más importantes todos ellos varones de la política nacional e internacional y discutir sobre política exterior entonces eso no es muy muy habitual estos relatos de viajera como puse le dan un cariz especial ella misma se percibe a sí misma como una viajera y como una diplomática al mismo tiempo como una viajera en esta capacidad del asombro de la observación de conocer al otro al otro país a la otra cultura a las tradiciones etcétera pero al mismo tiempo se percibe como una como un miembro no como una diplomática así pero como un miembro de la vida diplomática ¿no? y de hecho toma mucha distancia con las otras mujeres a las cuales a veces incluso critica un poco estos relatos entonces van a ser reconstruidos por ella a través de las cartas que envía su madre todos los días ella escribía una especie de diario varias veces al día incluso en la cual como narraciones que le daba su madre para que no se preocupara tanto por la situación que estaban viendo en México y no temiera por su vida le iba relatando lo que sucedía políticamente en el país estas cartas entonces van a ser conformadas o van a pasar a un formato de libro y ella va a publicar dos libros sobre México en un primer momento después va a publicar un tercer libro y después va a intentar un cuarto libro que ya no va a salir el primer libro en realidad ¿sí? es sobre su segundo periodo ¿se acuerdan que les dije que ella va a estar en dos periodos distintos en México? tiene que salir y volver a ingresar ¿sí? el primer periodo es de mayo de 1911 a octubre de 1912 y el segundo periodo es de octubre de 1913 a mayo de 1914 cuando tienen que salir porque llegan los marines invaden el puerto de Veracruz y con eso se rompen las relaciones exteriores y por lo tanto toda la delegación tiene que huir literalmente en tren para subir a un barco e irse a Estados Unidos entonces estas crónicas compuestas de cartas van a generar estos dos libros el primero que se publica en 1916 que se llama A Diploma's Wife y el segundo que se publica un año después que es Diplomatic Days ambos en realidad son narrados desde esta función de la mujer de un diplomático pero ya una función de una mujer de un diplomático que se asume como escritora y que asume que desde la diplomacia tiene que mantener una especie de secrecía sobre lo que acontece pero que en su calidad de escritora tiene mayor libertad para poder expresar incluso sus pronunciamientos políticos sobre si Estados Unidos hizo bien o mal al por ejemplo apoyar el golpe de estado de Huerta no voy a detenerme un poco en estos libros aunque ambos los he estudiado con un ex alumno mío y colega ahora Hugo Nora Yala pueden encontrar los artículos en donde se analiza puntualmente estos libros lo importante de esto es que Edith entonces empieza a partir de esta publicación una esfera de diplomacia pública pero ya no en el exterior sino en su propio país ella regresa a Estados Unidos y ahí entonces empieza a politizar esta obra involucrándose en la campaña que realizó el republicano Charles Hughes Evans para la presidencia a través de claro el Comité Nacional de Mujeres pero en una campaña muy interesante que hacen en tren por todo Estados Unidos como él pierde la campaña entonces Edith y su esposo van a alejarse de la vida diplomática ella se va a regresar a Europa su marido se queda en Estados Unidos tomando una serie de negocios familiares y ella se dedica a escribir muchos libros no solamente sobre México sino sobre la vida diplomática de Viena por ejemplo retoma su periodo anterior entonces tiene una mirada muy especial sobre esta vida diplomática ¿a qué nos lleva todo esto para concluir? se ha dicho que hay que tomar en cuenta estas otras fuentes que no sean las fuentes oficiales y creo que eso es una gran afirmación que tenemos que seguir trabajando con ella se ha dicho también que hay que preguntarse realmente en cada contexto determinado qué significa ser un diplomático a eso le agregaría qué significa realmente ser la esposa de un diplomático también se ha dicho lo mencionó la última expositora que hay que entender que esta vida diplomática no se restringe a una definición estricta sobre el hard power o el soft power sino más bien que hay que estudiarla por sí misma y entender que estas categorías para empezar fueron definidas a posteriori y que no pueden limitarnos en nuestra capacidad analítica sino que tenemos que entender realmente qué significa estas dimensiones de la vida intelectual tanto a nivel de sociabilidad como a nivel de interpretaciones y representaciones por último quisiera nada más agregar bueno qué fiabilidad tienen estas miradas tangenciales que son testimoniales como fuentes documentales de una historia cultural de las relaciones internacionales yo creo que son fundamentales creo que justamente si queremos deconstruir esta historia diplomática tradicional adentrándonos al uso de fuentes no tradicionales tenemos que también entender que la historia cultural en esta dimensión internacional tiene que cobijar a todos los sujetos que participaron en ella y no solamente a los las intelectuales cuando ya empezaron a tener cargos en este sentido muy bien como ya se me está acabando el tiempo quisiera terminar aquí y dejamos abierto seguramente para preguntas el diálogo que puede seguir muchas gracias muchas gracias Alexandra te agradecemos mucho tu participación y también que hayas usado también el tiempo y bueno quedamos atentos un segundito a ver si alguien en el chat se anima a hacernos alguna pregunta si no se animan no se preocupen nos pueden buscar nos pueden buscar nos pueden escribir a nuestras direcciones de mails por ahí esto genera un poco de timidez sabemos que hay alguna gente joven mirando el panel y por ahí eso les da un poco de timidez y si no voy a empezar yo con una pregunta así mientras vemos si alguien se anima Alexandra siempre desde el momento que leí la expresión miradas ahí aparece por eso vamos a dar tiempo para que se animen están conectados Alexandra a mí la expresión miradas tangenciales desde que la leí la primera vez en uno de tus artículos siempre me generó como bastante incomodidad casi antropológica te digo te cuento por qué o sea en realidad tener una persona que deja todos esos testimonios o sea es casi como el sueño absoluto de ¿no? el testigo participante del etnógrafo que tiene alguien ahí que está viendo todo y se lo cuenta es decir ¿por qué? aunque recién pusiste un poco en cuestión la idea de tangencial te parece que sigue siendo productiva o si tenés previsto y nos querés confesar por ahí si pensás darle una vuelta a esta definición o sea es súper poética es súper inspiradora y da cuenta justamente de una mirada que no está en el centro entiendo el uso pero me gustaría que nos cuentes un poco más si lo seguiste pensando gracias ok esta pregunta que supongo que es sobre todo para ustedes así que la enuncio así cuando les damos las palabras pueden desarrollarla Florencia Grossi pregunta sobre todo sobre la utilidad de pensar la trayectoria de intelectuales diplomáticas está puesto diplomáticas así que es sobre mujeres y después lo otro quizás Alexandra es para vos porque pregunta sobre el concepto de diplomacia cultural que es algo que aplica mucho más a las décadas centrales del siglo XX que al siglo XIX así que supongo que también si querés tomar ese guante como para responder entonces en suma tenemos mi pregunta sobre miradas tangenciales para Alexandra pregunta sobre la diplomacia cultural y podríamos intervenir todas pero ya que va a hablar Alexandra primero le podríamos dar primero yo la palabra después Marina si querés desarrollar un poco lo de las mujeres diplomáticas intelectuales diplomáticas quizás podés también meterte en eso hay otra pregunta Marina asociada a esta sobre el rol de la mujer en las diplomancias formales y no formales y una pregunta que a todos nos gustaría hacer sobre el tema de la equidad habría que ver si para estas décadas se puede pensar en este sentido pero seguramente tendrás algo para aportar Marina sí y la otra pregunta de Fernanda Calleja va en el sentido de la decisión y tiene que ver con la integración o no las mujeres en estos circuitos en qué lugares si quieren empezamos por ahí porque por lo que veo las preguntas van por otro lado las otras o sea tendríamos este núcleo Alexandra si querés diplomacia cultural y que es cómo estás pensando las miradas tangenciales y si querés también un tercer comentario sobre mujeres diplomáticas después te pasamos la palabra a vos Marina por si querés ir revisando el chat y lo que te preguntan específicamente y después vi que hay una pregunta para mí pero no llegué a leerla ahora mientras ustedes hablan yo la leo gracias te damos la palabra a vos Alexandra para ir en orden bueno no tengo una respuesta precisa porque lo sigo pensando es decir en su momento me pareció que definir como tangencial era ya arriesgado porque implicaba cuestionar que había más de una mirada y que había más de una posición y que había por lo tanto más de un participante efectivamente es como si me ubicara en el escenario del contexto histórico y diría ok a nosotros efectivamente lo que nos llega en la historia diplomática es un listado y ese listado no me sirve porque ese listado solamente te dice quién fue el embajador cuando mucho quién fue el cónsul si tienes muy buena suerte y más nada no te habla de todo ese mundo que está en torno a las embajadas en que es muy nutrido que pasó con todas esas personas que pasa incluso con los secretarios de las legaciones que nunca aparecen casi los desconocemos hasta nominalmente entonces en ese momento me pareció bastante de avanzada el al menos posicionarte desde el lugar no desde esa historia oficial sino de una historia que pretendía observar desde el lugar a los participantes y cuestionarse cómo es que esas miradas de los participantes podían enriquecer nuestro conocimiento sobre el pasado de la vida intelectual claro ahora tendría que hacer la versión 2.0 pero esa se la voy a quedar debiendo como dicen aquí o sea se la dejo para el siguiente la versión 2.0 empezaría al revés por plantear algo que les puse en el powerpoint que era qué significa lo centrado o descentrado ¿sí? porque efectivamente lo tangencial implica que hay un centro y un no centro ¿sí? entonces la pregunta más bien ahora sería cómo miraríamos si quitáramos los centros directamente y al menos lo pusiéramos en al menos los pusiéramos todos en un mismo plan ¿sí? no tengo una respuesta para eso pero creo que sigue siendo algo que al menos el término ayuda a problematizar ¿no? y a cuestionarse una y otra vez ¿no? ahora también es cierto que y ahí para enganchar con lo que va a decir Marina después que si uno es absolutamente crítico y deja la noción formal de cuando las mujeres empiezan a ocupar cargos oficiales dentro de la diplomacia habría que cuestionarse si la forma en que son observadas y representadas no sigue siendo por una cuestión de género una mirada tangencial aunque ya estén posicionadas desde el centro o sea que creo que todavía tiene un par de vueltas que darse y que eso nos podría llevar un buen tiempo discutirlo pero sería muy interesante ¿sí? ahora sobre la diplomacia cultural hay muchos muchos libros muchos artículos y definiciones sobre qué es la diplomacia cultural yo al principio cuando empecé a estudiar esto hice lo que hace cualquier estudiante de cualquier nuevo tema no importa qué edad tengas buscar todo lo escrito al respecto ¿sí? hice mi propio hice hasta un artículo en el cual yo misma iba viendo tendencias etcétera después de eso como muchos estudiantes cierras el artículo y decides irte al terreno de campo o sea al contexto histórico que estás estudiando y entenderlo desde tus propios sujetos de análisis en ese sentido entendí que en realidad por ejemplo la diplomacia a la que me refería yo de esta diplomacia de entreguerras que llevan los latinoamericanos al participar en cooperación intelectual no era vista como una diplomacia cultural era vista como una diplomacia a secas aunque fuera la cultura la herramienta a través de la cual se negociaba que es distinto y eso eso es una dimensión que no he encontrado ninguna de las definiciones de la diplomacia cultural es decir los latinoamericanos eran muy conscientes que en la sociedad de naciones aún y cuando tuvieran que decidir temas sobre la desmilitarización por ejemplo es decir sobre temas del hard power por decirlo rápidamente sí o sobre penalizaciones económicas o sobre lo que hablan de la vez pasada sobre el opio etcétera una forma de presentarse y ser admitidos en la sociedad de naciones siempre estaba relacionada o vinculada con su capacidad cultural por eso es que muchos países como México ingresaron primero a cooperación intelectual al que a la sociedad de naciones porque era una vía de entrada mucho más sencilla por decirlo de alguna manera porque en eso sí se podían posicionar en un nivel de igualdad por eso es que hay tantas discusiones en el periodo de entreguerras sobre cuál es el lugar de América en la cultura occidental o sea ahí hay una serie de entrecruces entre la vida intelectual y la vida cultural que fueron reutilizados apropiados que pasaron de una esfera a la otra y que yo creo que todavía tenemos que seguirlo pensando para no simplemente repetir definiciones un poco no huecas pero sí muy básicas sobre qué es la diplomacia cultural lo dejo hasta ahí para darles oportunidad a las demás a seguir participando gracias Alexandra te damos la palabra Marina si te parece no sé si pudiste ir recuperando las líneas desde el chat o querés que te reponga algo en particular si pudiste ir viendo perfecto te damos la palabra entonces gracias bien he sistematizado también las preguntas que nos han planteado nuestras gentiles auditoras y auditores bueno respecto de lo que ocurre particularmente con Amanda Labarca Sisi me consultaba sobre la equidad en la diplomacia y la vida política yo creo que van por carriles distintos es decir pese a la figuración relevante que ya eso Alexandra nos puede dar cierto toda una cátedra fantástica el resto de la tarde sobre Gabriela Mistral piensa que recién nosotros hace unos años tuvimos una presidenta en Chile lo lógico hubiese sido haber tenido una presidenta muchísimo antes si es que se hubiese reconocido el valor político que tiene la vida diplomática en el caso de la mujer al parecer es como que fuesen por carriles totalmente distintos es decir yo veo lo que ocurre con Amanda Labarca y Amanda Labarca por más que tuviese un espacio muy visible en la vida pública como lo fuese en 1946 ante la Organización de Naciones Unidas como jefa de esta división en 1936 viajando por Latinoamérica que le invitaba a Panamá le invitaba a Ecuador le invitaba a Colombia y así varios países más pero eran espacios adecuados para una mujer ella sigue siendo una profesora una muy buena profesora gestora y que no tiene las limitaciones familiares para poder hacer todo ese tipo de viajes o todo ese tipo de actividades porque también a ella le podría caer el cuestionamiento pero esta mujer es madre y cómo lo hace con la familia efectivamente ella con con Guillermo Labarca Overstone ellos tuvieron una hija una hija una hija adoptiva pero como que eso no importa ¿me entienden? es como que ah ya pero hija adoptiva se entiende como que sigue estando dentro de un espacio correcto para su calidad de mujer ahora si acaso la impronta de Amanda Labarca ayudó o no ayudó a impulsar para que el campo literario y específicamente la esfera de producción de mujeres se activara por supuesto que sí es decir la pregunta que hacía por ahí Fernanda sobre sobre el círculo de lectura y que también me lo preguntaba Lisbeth sobre la escritura efectivamente estos son espacios de sociabilización ella no solamente tiene este rol internacional esta visibilidad internacional como educadora y como buena gestora educadora sino que además ella es una muy buena gestora en el ámbito literario y desde allí también ella comienza otra impronta que es la impronta política y que es su lugar como sufragista de hecho ella por algo también va a tener va a tener un rol particular y va a ser reconocida por el mismo gobierno que va a permitir el sufragio universal de las mujeres y ahora con respecto de la diplomacia cultural y de las redes no es casual que ella además sea esposa de un hombre que es político y que también va a ejercer labores diplomáticas que están vinculados directamente él con la masonería y que tienen roles en el estado yo no sé si ella también si ella también formó parte no he podido nunca confirmar ese dato si ella también formó parte de la misma organización o no pero lo que te da cuenta es que finalmente son redes que se van urdiendo y que por supuesto como diría Bourdieu se va generando esta especie como de campo como de arrastre cierto va una a la cabeza y van las otras de atrás lo que puede ser bueno y puede ser malo porque en el caso de Mistral fue tan fabuloso lo que ella hizo en términos literarios que podríamos decir wow le abrió la puerta a muchas mujeres pero al mismo tiempo ensombreció a otras mujeres si yo les hablo de Buenet de Roca de María Monbel de Teresa Bilsmont de Olga Acevedo de Miriam Elin todos ustedes me quedarían mirando y dirían ¿quiénes son? y yo te puedo decir son poetas fantásticas son escritoras fabulosas y probablemente la historiografía literaria en Chile inevitablemente se hace un salto desde Mistral hasta Bombal y de Bombal y por ahí entre medio nos aparece Marta Brunet y de ahí nos volvimos a saltar hasta la post dictadura y decimos ¿y no hubo más mujeres escrituras? claro que las hubo lo que pasa es que son figuras tan destellantes que finalmente terminan generando este otro aspecto ahora por ahí lo que preguntaba Fernanda también ¿cómo en esta época participan mujeres en la prensa? bueno hace 1915 ya era bastante habitual ver mujeres pero no era cualquier mujer es decir eso vale como crítica no son mujeres de las capas medias son mujeres de las capas acomodadas de la sociedad son mujeres que provienen de los espacios de la burguesía de una élite cultural de una élite intelectual y ya nosotros podemos empezar a ver las primeras apariciones de mujeres al menos muy relevantes en Chile desde el siglo XIX con Mercedes Marín del Solar Rosario Rego que fundó una revista la revista del Pacífico luego con Maipina Barros también hacia finales del XIX también Lucrecia Undurraga esta misma que yo mencioné entre medio Isabel Lebrun de Pinochet que fue una fundadora de una secundaria para niñas que estuvo muy involucrada con el decreto Amunategui del año 1886 88 en donde las mujeres ya pueden acceder a la educación secundaria y esta mujer pelea para que las mujeres entren a la Universidad de Chile y las iba a inscribir de la mano y escribía también al consejo universitario y así sucesivamente y después ya en el siglo XX nos encontramos como Iris que era el seudónimo de Inés Echeverría nos encontramos con Roxanne que también todo esto era un seudónimo nos encontramos con 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 otras tantas que comienzan a utilizar la palabra y la escritura a través de la prensa como les comentaba el mismo magazine zig zag claro al principio de forma muy tímida haciéndose cargo de las secciones de cocina de crónica familiar de moda crónica social pero ya más o menos por 1910 1911 ya comienzan lentamente a ser reconocida como escritora pero si comienzan a formar parte de un espacio mucho más mucho más interpelante si ustedes lo quieren ¿sí? creo que ahí he respondido a las preguntas que englobé muchas gracias perfecto Marina muchas gracias voy a responder las dos preguntas que me hicieron así podemos dar por cerrada la jornada y no abusar del tiempo de quienes nos acompañan la primera pregunta era de Caro Estrada que preguntaba se ve que se interesó por el tema del glamour y el lujo y preguntaba si eso sigue teniendo algo de vigencia la pregunta me parece muy atinada porque la vida diplomática se articulaba mucho en torno a lo que tenía que ver con las modas las crónicas sociales y la vida de lo que se llamaba en el momento alta sociedad es decir los diplomáticos de segunda mitad del 19 antes también pero digamos ahí hubo como un boom y las esposas de estos diplomáticos marcaban modas tendencias de acuerdo a lo que vestían a dónde se hacían hacer los zapatos los sombreros etcétera marcaban digamos la moda en distintas capitales es decir había algo de real es decir no es que esto es una construcción sobre lo del amoroso de ese espacio el hecho de tener tantas fiestas tantos banquetes tantos actos oficiales generaba todas unas dinámicas asociadas a la moda y ciertas costumbres y ceremoniales que nosotros hoy vemos como un poco glamorosos quizás en la época eran mucho más habituales si eso se sigue manteniendo y hay en algunos destinos que sí si estás atenta Caro a cuando cada vez que asume un gobierno y empiezan las novedades de a quién y a dónde mandan a qué lugar a los destinos diplomáticos te puedes dar cuenta inmediatamente cuáles son premios y cuáles son castigos y esos premios y castigos tienen que ver con que hay espacios que son muy glamorosos para la diplomacia todo el mundo quiere la legación de París obviamente y muy pocos quieren legaciones pequeñas o secundarias o de países que no les interesan o sea que creo que sí que ahí hay todo un constructo en torno a los premios o castigos de la vida diplomática y este es un punto que quiero decir más seriamente las facilidades materiales que los diplomáticos pueden llegar a tener al ocupar estos cargos que es un tema para explorar un poco más en mi experiencia de investigación me ha tocado encontrarme siempre con diplomáticos que la diplomacia los empobrece pero hay algunos casos de diplomáticos digamos que por una serie de redes sociales y contactos consiguen digamos tener mejores posiciones tanto simbólicas como materiales a partir de los cargos que ocupan o sea que sí ahí hay toda una gran cantidad de temas vinculados por un lado con consumo y ocio pero por otro lado con qué significa en el espacio sociodemográfico ser un diplomático que creo que se puede seguir explorando y por último María Alba me preguntaba sobre los espacios de la diplomacia como espacios culturales desde ya esta es una de las hipótesis con las que trabajo María Alba o sea que mi respuesta inmediatamente sería que sí considero digamos y ahí no solamente por el tipo de figura que estudio sino por el tipo de dinámica de la legación que las legaciones son espacios de la vida cultural de los países básicamente porque son las que se encargan de generar un montón de sentidos de representaciones de materiales deciden qué traducir cómo traducirlo tanto para su país como para el país en el que están entonces ahí no hace falta encontrar un gran escritor que esté haciendo estas tareas uno puede encontrar a veces figuras que son un poco más grises o que no tienen ellas mismas vanidades de escritor pero que ejercen un rol cultural muy importante por ejemplo al decidir qué libros se mandan a la biblioteca al Ministerio de Relaciones Exteriores de su propio país ya por ese gesto que parece mínimo digamos están teniendo alguna injerencia en la vida cultural y la segunda cuestión que quería señalar sobre esto es que las legaciones se convierten en máquinas escriturales es decir las legaciones tienen todo un circuito que tiene que ver con documentos protocolares que parecen todos iguales y se van con el correr de las décadas como formalizando y parece solamente una grilla que se va rellenando pero también desde las legaciones tenemos que pensar que se generan folletos libros para llevar a los congresos a las conferencias a las exposiciones universales a las exposiciones continentales es decir desde las legaciones se generan también muchas representaciones culturales sobre la nación esto lo he estudiado bastante si te interesa después te puedo pasar algunos materiales pero sí digamos creo que tienen un impacto central en la conformación de identidades culturales y de producciones culturales también así que bueno creo que con esto terminamos estamos en una hora 35 creo que para estar mirando pantallas es un tiempo considerable para todos así que les vamos a agradecer una vez más a los presentes a los que estuvieron en los otros paneles a los expositores y expositoras de los tres paneles fue un gusto enorme escuchar para mí a otros investigadores que trabajan temas afines me voy con un montón de preguntas y espero que también ustedes vayan con un montón de preguntas nuevas así que con esto terminamos muchas gracias y buenas tardes buenas tardes chau 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 gracias Gracias.